No deja hablar a nadie, ella dice que lo hace todo, no le gusta ni lavar platos, es todo el tiempo diciendo malas palabras, y yo trato, jefecita de verdad trato. Y uno para Cristian, me cae muy bien, es que la verdad, pero a veces siento que ando como un fantasma por toda la casa y espanta porque, no sé, no sé, hay algo ahí extraño que no lo voy a decir. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Buenas noches. Buenas noches.